Hola, mi amor. Hola. ¿Qué te pasa? Yo conozco a esa mosecita. ¿Tú como que tuviste problemas en el trabajo? No. No es eso. ¿Tú como que estás brava conmigo todavía por lo del vestido? Tú sabes, yo estuve pensando y quisiera que habláramos sobre ese asunto. Ven, acompáñame. ¿Cómo vas a estar? Mira, mi amor, las cosas a veces no son tan sencillas como tú las crees. Quizá mi error fue no hablarte antes de lo que significó el abandono de tu padre para mí. Y si no lo hice fue por respeto a ti. Por respeto a la imagen que tú pudieras conservar de él. Cuando tú seas más grande, un poquito más grande. Cuando tú tengas un poco más de experiencia en la vida, yo sé que me vas a entender. O sea, fue muy duro para mí, Mariana, ¿sabes? Muy duro, hija. Para cualquier mujer es duro que un hombre la deje por otra mujer. Y además, esa mujer es mucho más joven que tú. Y tiene los atributos físicos que tú no tienes. Entonces, es como si te dieran una bofetada y te dijeran, ¿sabes qué? Te dejo por vieja y por fea. ¿Y qué va a ser una? Si no es agraciada y tiene los años que tiene. Es como si te dijeran, te dejo porque eres negra. O te dejo porque eres china. O no sé, qué sé yo, te dejo porque eres lo que eres y no puedes dejar de ser. ¿Tú me entiendes? Perdóname, mami, perdóname, por favor, ¿sí? No, mi amor, yo te perdono. Te perdono. Pero con una condición. Que me digas qué es lo que te pasa. Que estoy enamorada. Que estoy enamorada de Federico como una loca y... Y no sé qué hacer, mami.